El aparecimiento de un número significativo de casos de enfermedades estomacales y diarreas ocurrido en Antofagasta, produjo preocupación en Iquique, toda vez que se desconoce su origen. Médicos iquiqueños, tanto del sector público como privado, descartan un brote epidémico atribuyendo el aumento de casos a una situación estacional. Ha habido algunos grupos que han sufrido estos problemas de diarrea específicamente, pero se están estudiando en este momento. Está todo, yo diría, controlado todavía y está la gente de la Ceremi, precisamente está conjunto con funcionarios de este consultorio, trabajando en el tema. El consultorio cirujano Aguirre es el centro donde se monitorean los casos en investigación, con un registro de alrededor de 40 personas, entre niños y adultos. Lo que hemos visto básicamente es un aumento de la cantidad de pacientes con enfermedades gastrointestinales que nosotros creemos asociadas más bien a una cosa estacional propia de la época en que estamos viviendo. No podríamos hablar de un brote epidémico todavía. No tengo los datos exactos estadísticos y tampoco soy, digamos, un perito en la materia de infectología, pero me da la impresión de que es el brote habitual en esta época del año. No hemos observado un aumento por consultas en este contexto. Vale decir, son las habituales de enfermedades infectocontagiosas o de enfermedades gastrointestinales que son fundamentalmente por transgresión alimentaria. La autoridad sanitaria tiene establecido un listado de enfermedades infectocontagiosas que deben ser notificadas por los servicios y centros de salud cuando se producen aumentos explosivos de alguna de ellas. Lo que no ocurre en este caso. Nosotros como clínica Tarapacá y en lo personal como dirección médica hemos impartido un instructivo a los médicos del servicio de urgencia que es el lugar o la puerta de entrada más importante por pacientes que consultan por este tipo de patologías. Esta preocupación sanitaria se manifiesta en la semana que se inició la campaña de vacunación por la gripe AH1N1. Son menores de 6 a 23 meses y las embarazadas. De ahí vamos a continuar con todos los pacientes que son respiratorios crónicos, asma, síndromes bronquiales obstructivos y diabéticos ya. Y todos los pacientes postrados también ya, los que signifiquen de mayor riesgo para nuestra población. Las dosis de vacuna AH1N1 ya están en Iquiqui y a partir de la próxima semana, luego que el personal de salud sea inmunizado, comenzará a aplicarse a la población en general.